A mí lo que más me gustó de la velada fue la actuación del dúo Pimpinela. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia.